Muy buenos días, estimados estudiantes del Colegio Pelitón de Maniala. El área de comunicación, específicamente del equipo JAR, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, presentan el tema Planificamos historietas. El propósito de aprendizaje es que vamos a planificar una historieta referida al buen uso de la energía eléctrica. La ficha de autoevaluación, que ahora es la primera vez que la vamos a presentar como tal, debe estar en su portafolio. El tema de la clase, el propósito de la sesión de aprendizaje y esta ficha de autoevaluación deben estar en tu portafolio y debes copiarlo. A continuación voy a explicar en qué consiste esta ficha de autoevaluación. Cuando tú termines de planificar tu historieta, pues vamos a ver si se corresponde con lo que aparece en primer lugar. En primer lugar aparece, el tema de la historieta es cómo utilizar la electricidad de manera segura para prevenir accidentes eléctricos en el hogar. Si la respuesta es sí, pones un check, o aunque a algunos le llaman slash. Solamente si es que cumple. Apelamos a tu sinceridad, porque igual, al presentarlo en el portafolio, nosotros vamos a tener la información para poder evaluar. En un segundo momento, en un segundo lugar, el propósito comunicativo es reflexionar sobre cómo utilizar la electricidad de manera segura para prevenir accidentes eléctricos en el hogar. Si tú consideras que no lo has hecho, pues pones ahí una X en el no. Y eso significa, pues que tú puedes ir mejorando tu planificación conforme lo vayas contrastando con esta ficha de autoevaluación. Es decir, tú vas a colocar el check cuando veas que sí lo has cumplido y colocas una X en la columna del no cuando veas que no lo has hecho. Pero con la consideración que puedes ir mejorándolo para que todos tengan el check o slash en esa columna. En tercer lugar tenemos, el destinatario se relaciona con el propósito comunicativo, pues nosotros, la profesora Jacqueline y yo, esperamos que sea sí, un check en sí. En registro lingüístico es formal, un check en sí. Los hechos principales están de acuerdo al inicio, nudo y desenlace, un check en sí. Y la historieta tiene más de 12 viñetras, un check en sí. Muy bien, ahora vamos con los saberes previos y conflictos con equipos. Y para eso vamos a llamar a la alumna más preferida de todo el colegio. ¡Aluna Jares! ¿Estás ahí? ¡Buenos días! Buenos días, profesor. Gracias por lo de preferida. Sí, más bien, disculpa por hacerte esperarte. Es que como habíamos aumentado nuevos criterios que deben ir en los portafolios, teníamos que explicarlos. Sí, profesor, y es necesario que lo explique para así podamos entender qué cosas nos van a evaluar, profesor, al final de nuestro trabajo. Muy bien. Entonces ahora vamos a evaluarte aquí. ¿Qué sabes de la historieta? Sé que las historietas son textos de tipo narrativo y que nos presentan o nos narran una historia mediante imágenes y textos que aparecen en una secuencia de viñetas. Muy bien. ¿Sabes por qué esta pregunta se parece a la de las clases anteriores? Para que cada vez vayan reforzando más y vayan cambiando sus conceptos. Pero como podrás ver, las otras tres preguntas son totalmente nuevas y adecuadas para esta clase. La primera pregunta es... La segunda, querida. Sí, la segunda. Muy bien. ¡Ay, qué crítica! Como siempre. Muy bien. Eso se valora mucho. Exacto. ¿Alguna vez has planificado una historieta? No, no, profesor. Bueno, pero apelo a tu criterio, a tu creatividad y que me digas, ¿qué debemos tener en cuenta para planificar una historieta? Bueno, deberíamos tener en cuenta cuál es nuestro propósito comunicativo, cuál es el destinatario, qué registro lingüístico para utilizar. Y si hablamos de viñetas, cuántas viñetas voy a utilizar para contar mi historia, qué personajes voy a tener, qué diálogos va a haber dentro de mi historieta. Y entre otras cosas, profesor. ¡Guau! Muchos aspectos, ¿ah? Entonces te preguntaría, ¿cuál es el primer paso para planificar una historieta? ¿Y cuál es el primer paso para planificar una historieta? Sí. Es una pregunta para ti, para recoger tus saberes previos. Y si no lo tienes muy claro, pues se consolida como un conflicto cognitivo. Sí, está generando un conflicto cognitivo, profesor. Pienso que el primer paso para planificar una historieta es tener en claro mi propósito y sobre todo el tema que voy a desarrollar en mi planificación. Muy bien, porque de eso parte todo lo demás, ¿sí? Obvio. Obvio. Muy bien, Kade, muy bien. Pues ahora te digo que la historieta es una serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. Estas viñetas también son llamadas recuadros. ¿Cuál es la estructura o los elementos de la historieta? Pues una historieta tiene un inicio, un nudo y desenlace. Además cuenta con personajes ubicados en un espacio y tiempo. Y, como se había mencionado, se organizan en viñetas. Obviamente, si decimos que tiene un inicio, un nudo y desenlace, es un texto narrativo y tiene formato discontinuo o mixto, de acuerdo a su contenido. Recuerda que hay globos o diálogos que son extensos y pueden contener varias oraciones. Esas oraciones se pueden constituir dentro de un globo como un párrafo. Ahí sería formato mixto. Pero los diálogos, por lo general, si son cortos, de una sola oración, pues tendría un formato discontinuo. La intención o propósito comunicativo de la historieta, pues se suele emplear para recrear un hecho real, entretener, hacer reflexionar o simplemente narrar un hecho a los lectores. O sea, tiene mucha libertad al igual que el cuento. Vamos a ver los elementos narrativos. Tal vez viene mucha información nueva para ti, Jaden. Por ejemplo, los personajes son protagonistas, antagonistas o secundarios según realicen los hechos. ¿Alguna vez has visto en una historia protagonistas y antagonistas, Jaden? Sí, profesor. Sé que los protagonistas obviamente son los personajes principales, ¿no? En quienes, digamos, girar la historia. Y los antagonistas son aquellos personajes que de una u otra forma, pues... Es como en los cuentos de hadas, algo así, ¿no? Donde la protagonista, por ejemplo, es Cenicienta y la antagonista sería la madrastra y sus hermanastras. O el protagonista es el príncipe y el antagonista de repente es un leñador que está lejos, ¿no? No me leí esa historia ni ese cuento, profesor. Bueno, es una historia actual. Pronto te la van a enseñar. Muy bien. Tenemos otro aspecto. Que dentro de los elementos narrativos, lo más... Pero, profesor, sería bueno que usted nos explique qué son los protagonistas y antagonistas. Para que mis compañeros tengan más claro eso. Los protagonistas son los personajes con cualidades buenas o con valores, que son los personajes más importantes de una historia. Y alrededor del protagonista giran los hechos más importantes, ¿sí? ¿Y los antagonistas? Los antagonistas son los malos, los villanos. Son las personas que se oponen a los protagonistas. Estos antagonistas, por lo general, aparecen en historias más extensas. Recuerda que en los cuentos, o en las historietas, no suele aparecer mucho un antagonista, dado que son historias breves. En cambio... Entonces, ¿no sería un elemento narrativo de la historieta, o sí? Exactamente, Jale. Lo que habíamos conversado con la profesora Jacqueline es de hablar de todos los elementos narrativos para que después reflexionemos en forma oral cuáles iban para la historieta, ¿sí? Entonces, que quede claro, tanto para mí como para mis compañeros, que dentro de nuestra historieta solamente vamos a tener personajes principales y secundarios. Nada más. Nada más. Protagonistas y secundarios, ¿sí? Muy bien, entonces tú vas a ser la vocera de tu salón para que todo esto quede bien clarito, ¿sí, Jale? Bueno, mis compañeros están viendo este video y sé que está quedando claro. No, pero tú eres la voz de las dudas, la crítica, para que todo sea mucho mejor, ¿sí? Obvio, profesora. Muy bien. Recuerda, Jale, que lo más importante de un texto narrativo son los personajes y sus hechos relevantes. Es decir, para que un personaje sea importante es porque hace la mayoría de hechos. Y estos hechos a la vez se constituyen en hechos importantes porque son realizados por esos personajes, ¿sí? Acciones o hechos, ¿no, profesor? Sí, acciones o hechos. Sí, son sinónimos. Ya. Ahora recuerda, Jale, que el narrador que cuenta los hechos está en primera o tercera persona gramatical. Y este narrador, en una historieta, va a aparecer en lo que se llaman las cartelas o cartuchos. Y la mayoría de narraciones, en una historieta, en las cartelas o cartuchos, están en tercera persona. Es decir, como que si alguien contara la historia, como si fuese un testigo, como si fuese un observador. Sí, profesor, aquí a veces nos genera conflicto cognitivo y a veces confusión cuando decimos el narrador. Obviamente el narrador es esa voz indirecta que está dentro de la historia, ¿no, profesor? No necesariamente quien cuenta la historia, o sea, quien oralice. Sino esa voz, como usted lo ha dicho, que se puede presentar en primera o tercera persona, que narra la historia o la secuencia de hechos. Estoy equivocada, profesor. Ah, de mí. Quisiera que me orienten en ella. Muy buen punto. ¿Te parece si te pongo un ejemplo contigo? Ya. Imagina que tú vas a oralizar con tu linda voz de locución. Yo creo que de repente en algún momento cuando seas grande vas a trabajar en locución como si fuese locutora de atento. Sí, no. Tienes muy buen amor. Sería bonito. Sí, sería bonito y siempre todas las experiencias cuentan para mejorar como persona y como profesional. Entonces, mira, imagina que tú con tu voz, tú dices, había una vez un león malo. ¿Quién está diciendo que el león es malo? ¿Tú que estás oralizándolo o el narrador que ha escrito la historia? El narrador que ha escrito la historia. Yo simplemente estoy oralizando. Muy bien. Y es el narrador el que dice, había una vez. Es decir, el narrador va contando la historia. Pero qué distinto es de los personajes que tienen sus propios diálogos. Nosotros vamos a poder encontrar el narrador en una historieta porque está en las carteras o cartuchos. Y en cambio los personajes van a estar ahí en la historieta dibujado y van a hablar mediante globos. ¿Sí? Bueno, sería bueno que nos explique más adelante con los ejemplos, profesor. Yo sé que mis compañeros ahorita estarán pensando, ¿qué son los globos? ¿Qué son los cartuchos? De repente piensan que son cartuchos así de balitas, ¿no? Bueno, ya vamos a ver con imágenes y con ejemplos. Recuerda, Jade, que el narrador está en primera persona o en tercera. Y esta primera persona puede ser protagonista o personaje. Por ejemplo, en una anécdota, el narrador en primera persona es protagonista, ¿sí? Muy bien. Muy bien. En cambio, si ves de lejitos, por ejemplo, yo digo, oh, he visto cómo Daisy recibe muchos regalos de esa nueva persona especial. Entonces, pues, yo lo estoy contando como si lo estoy viendo, ¿no? Estoy cerca. Es un personaje. Narrador en primera persona, pero como personaje. Y como protagonista, yo estaba caminando por la calle y encontré una casa muy bonita de tres pisos cerca, un parquecito. ¿Sí? En ese caso, usted es el protagonista, ¿no? O el personaje. El protagonista de la historia. Sí, muy bien. Y la tercera persona, esta narración, pues, como el que te había puesto de ejemplo contigo, ¿no? Había una vez un león que era malo. Pero si... Claro, tercera persona. Pero mira, tú no puedes saber a simple vista si un león o una persona es mala persona, o lo que siente, o lo que piensa. Si solamente se limita a decir lo que es obvio a los ojos, lo que se puede ver con los ojos, es decir, alto, bajo, musculoso, delgado, gordo, es solamente el narrador en tercera persona observador. Pero si sabe lo que sienten los personajes, sabe lo que piensan, es narrador omnisciente. Omnisciente. Es una especie de dios, ¿sí? Muy bien. Ojo, estos elementos narrativos nos van a permitir tener muy clarito cómo armar nuestra historieta. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien. Y recuerden que en la historieta pueden agregar descripciones, sí, por medio de las carteras o cartuchos. Estas descripciones, a veces, ya vamos a ir viendo con las clases que vamos a tener a continuación. En las siguientes semanas ya pueden ser figuras literarias, pueden tener características o ejemplos. También, dentro de los elementos narrativos, tenemos los diálogos. Hay que recordar que hay dos tipos de diálogos, los directos y los indirectos. Los diálogos directos tienen las rayas y tienen signos. Pueden ser interrogación, desclamación. En cambio, los diálogos indirectos, por ejemplo, podría decir así, ¿no? Daisy dijo que le gustaba el yogur con fresas. ¿No? Entonces, esa es la clasificación entre diálogos directos e indirectos. Pero no lo vamos a apreciar en la historieta porque ahí los diálogos son netamente directos, ya que van a estar encerrados en un globo. ¿Sí, Javier? Qué bueno que haya esa corrupción, profesor. O esa explicación. Porque nos estamos centrando hoy día en la planificación de la historieta. Perfecto. Pero es bueno tener en cuenta los elementos narrativos en general para que después ellos sepan cómo adecuarlos para la historia. ¿Sí? Claro, profesor. Muy bien. También es importante que sepan que es un texto narrativo lineal. O sea, el texto narrativo lineal es así porque los hechos se ordenan desde los más antiguos hasta los más recientes. Entonces, el inicio es el hecho más antiguo. El desenlace es el hecho más reciente. ¿Qué es el inicio? Presenta a los personajes y sitúa el lugar y el tiempo. Ejemplo, un hombre llamado Panchito vivía en Lima hace un año. ¿Cuál sería el nuevo problema? Que es el nuevo problema. Presenta la acción que modifica la situación inicial y genera el conflicto a resolver. Ejemplo, conoció a una mujer llamada Daisy y se enamoró. Desenlace. Concluye el relato y puede ser previsible o sorprendente, pero siempre es creíble. O sea que cualquier historia, cualquier cuento, cualquier relato, pues puede tener personajes que son ficcionales. Como, por ejemplo, super electro, ¿no? Ahora en este contexto de los concursos del sinermín. Pero los finales y algunos hechos deben ser creíbles para el lector. Un ejemplo que estamos continuando es este hombre llamado Panchito vivía en Lima hace un año. El nudo que era conocer a una mujer llamada Daisy y se enamoró. Pues, ¿cuál es el desenlace? Al final se conocieron bien y vivieron juntos en Cerro de Cayo. Parece un cuento de antes, profesor. Parece, pero a veces no va a suceder. Y sobre todo que el desenlace debe ser creíble. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien. En cambio, ahora viene el texto narrativo circular. ¿Qué es esto de circular? Pues los hechos se cuentan con saltos en el tiempo. Y estos saltos en el tiempo son hacia el pasado o el futuro. Cuando nosotros hablamos de lo que es saltos al pasado, se llama retrospección o analepsis. Y cuando son los saltos al futuro, se llama anticipación o prolepsis. Sé que para tus compañeros es información nueva, pero como estamos dando mucho énfasis en que esta historieta sea muy buena para un concurso, estamos dando todos los conceptos necesarios para que lo hagan bien. ¿Sí, Javi? Sí, profesor. Muy bien. Y mira, cuando vamos al pasado, el raconto es el proceso temporal extenso y luego vuelve al presente. O sea que cuando un personaje está en una acción y recuerda su pasado. ¿Sí? Pero este recuerdo del pasado es extenso. Javi, ¿has visto la película Deadpool o Deadpool, como dicen algunos? No, profesor. Ya comienza con el personaje que le atropella y de ahí recuerda todo su pasado. Cómo estaba con su esposa, tuvo cáncer y el tratamiento que tuvo y se convirtió en un mutante. Pero todo eso dura casi la mitad de la película. O sea que es un retroceso temporal, pero es extenso. ¿Sí? Es como la historieta que leímos, profesor. ¿O no? No, no. La historieta fue un sueño. Y los sueños pues son. En cambio esto es un retroceso en el tiempo. O sea, sí sucedió. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es el flashback? El flashback es el retroceso temporal, pero es breve. Y luego vuelve al presente. O sea, por ejemplo, una persona escuche hablar a otra persona criticando o de repente dando un punto de vista. Y el retroceso y se acuerda pues que otras veces ha escuchado a otras personas criticar o dar una opinión y lo relaciona. Y de ahí vuelve al presente. ¿Sí? Es breve nomás. Es breve. Dura poco en la narración o en las películas también. ¿Sí? Pero el reconto es extenso. Es extenso. ¿Sí? Igualito. Con esto, mira. Con la premonición. Es el avance al futuro, pero es un avance temporal extenso. Es común en los cuentos de ciencia ficción. En cambio, el flash forward es el avance temporal breve y luego vuelve al presente. O sea, son sus equivalentes. El flashback y el flash forward tienen esa composición de flash porque es algo rápido, breve. En cambio, el rasconto y la premonición son extensos. ¿Sí? Mmm, premonición. Me hace acordar a una película que dice. Oh, ojalá que no sea de terror. Imagina que sea de madrugada y no podamos dormir. ¿Sí, Jade? Mmm, no. Yo por título premonición. Muy bien. Y hay que pronunciarlo bien, ¿ah? Porque a veces uno lo puede pronunciar mal. ¿Por qué no pronunció? Porque si es munición, es una varita. ¿Sí? Premonición. Muy bien. No, lo decía porque a veces hay personas que pronuncian mal. Tú debes conocer a algunos, ¿no, Jade? Sí, profesor. Tengo compañeros que tienen yeísmo. O pronuncia mucho la i, ¿no? ¿Eso se llama iísmo, profesor, o no existe eso? No, no existe eso. Lo que existen son las personas que sí se equivocan al pronunciar. Muy bien. Ah, ya, ya. Partes de la historieta. Ah, recuerda, Jade, lo más importante. La historieta se organiza en cuadros o viñetas, como vamos a ver en las imágenes siguientes. ¿Sí, Jade? O sea, esos cuadritos que están en los cómics, en los mangas, en las comiquillas, se llaman cuadros o viñetas. ¿Sí? Mira, dentro de esos cuadros o viñetas tenemos los globos o bocadillos. Sí, tienen dos nombres, ¿ah? Globos o bocadillos. Como un bocadillo, como que tú comas una fresita con un yogur, algo así. Pero no, se refiere al globo, ¿ah? El globo o bocadillo es la silueta que rueda el texto. La delta o rabillo indica quién habla. También tenemos las cartelas o cartuchos, que son los recuadros que incluyen el texto del narrador. Ahora que sabemos que es un narrador, ¿me puedes entender, no, Jade? Sí, profesor. ¿Es lo importante de haber mostrado esa parte introductoria sobre la narración? Sí. Vamos mejorando. Y también en el diseño de las diapositivas, por el buen consejo de la profesora Jacqueline, que siempre suma mucho. Este narrador, este narrador presenta y explica. En la historieta es muy importante, porque si solamente tú pones tus personajes hablando, tú no sabes dónde ocurre eso, tú no sabes qué están haciendo previamente. O sea, la cartela o cartucho es muy necesario, Jade, ¿sí? Sí, profesor. También tenemos líneas cinéticas, que son líneas, puntos o duplicación de imágenes que indican movimiento. ¿Sí? Imagina. Sí, profesor. Cuando tu hermanito salta, corre, uf, tiene mucha vitalidad. Y ya, pues, si lo vamos a dibujar, vamos a dibujar con líneas cinéticas porque se para moviendo. ¿Sí? Oh, interesante. Sí, cuando juega feliz, ¿no? Uf, se mueve, es vital. Sí, profesor. ¿Todos estos son partes o elementos de la historieta? Muy bien. Recuerda que el término partes o elementos son sinónimos parciales, ¿sí? Pero no totales. Entonces, ambos términos es apropiado para utilizarlos. Sí. Por eso son sinónimos parciales. Ya, profesor. Muy bien. Ahora, las onomatopeyas son las palabras que indican sonidos. Ouch. Boom, boom. ¿No? O, por ejemplo, cuando alguien está comiendo. Nom, nom, nom. ¿No jade? O cuando suena el teléfono. O cuando explota algo. Boom. ¿Sí? O cuando tu hermanito dice, ¿no? El carro dice, ¿por qué? Por el claxon, ¿no? Ki, ki. ¿No? Claro, el enlazo no va a topear. Muy bien. Las metáforas visuales, por otro lado, son signos icónicos que representan un significado. Por ejemplo, cuando una persona valora mucho o quiere mucho a otra persona, a veces le manda corazones. ¿Sí? Ya, profesor. O cuando una persona tiene una idea, lo representamos como una bombilla. ¿Sí? Me gustaría verlo como ejemplo, profesor. Muy bien. Pero antes de ver los ejemplos, también recuerda que vamos a dibujar. Y si vamos a dibujar, debemos tener en claro muy bien que son los planos. Los planos es el equivalente al enfoque de la cámara en el cine. Y ayuda a captar la sensación de movimiento, manejar la flexibilidad y la intencionalidad de los cuadros. O viñetas. Mira, estos son todos los planos que hay. Por ejemplo, cuando recién conocí a la profesora Jacqueline, ella me enseñó un término que yo nunca había escuchado. Y eso yo siempre lo valoro. Me enseñó el término paneo. Que es decir, ver en qué plano va a tomarse la foto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los planos que hay. El plano general es de cuerpo entero. El plano americano, que es de la rodilla para arriba. El plano medio, que ya se acerca de la cintura para arriba. El primer plano que se acerca más al rostro. Y el plano en detalle. ¿Sí, Jale? Ya, profesor. Cada uno de estos cuadritos, ¿cómo se llamarían, Jale? ¿Ya lo hemos dicho? Viñetas. Muy bien. Ahora vamos a explicarte qué son las cartelas o cartuchos. Mira, dice. La mañana en Pampamarca era soleada y luceada. Todo hacía presagiar que algo malo ocurriría. Este es una cartela o cartucho. Y acá irían los personajes y sus diálogos. Se utiliza para hacer entender algo que no se va a ilustrar o no se va a dibujar. Acá va la voz del narrador. ¿Sí, Jale? Sí, claro. Las cartuchos. Es muy importante que haya cartelas o cartuchos al inicio para que podamos entender muy bien la historia. ¿Sí? Sí. Las líneas cinéticas o las líneas de movimiento. Mira, imagina que hay un temblor. Bueno, a veces puede haber temblores por acá, por Guadalchirí, o de repente por donde tú vives, ¿no, Jale? Tú vives pero por Pariachi, ¿no? Sí, pero... Bueno, el asunto está en que, mira, si hay un temblor, se está moviendo el armario. ¿Y cómo representa el movimiento del armario? Con estas líneas, ¿sí? O, por ejemplo, esa estatua. ¿Cómo sé que la estatua se está cayendo? Por estas líneas. Indica movimiento. Y también este señor ha saltado y también se está moviendo. Por eso ponemos estas líneas. ¿Sí, Jale? Claro, interesante. La idea de movimiento. O, por ejemplo, acá, mira, el animal está enfurecido. ¿Qué onomatopeya le colocaría y de qué tamaño? Complete con signos cinéticos la reacción del hombre. Por ejemplo, al hombre yo le pondría líneas atrás entre los brazos y los pies, indicando el movimiento brusco que está haciendo. Así como las líneas cinéticas que tiene el perro. ¿Sí? Guau, sí, profesor. Ya, y mira, también tenemos las onomatopeyas que se dibujan fuera de los globos y se dibujan así, por ejemplo, como un carro que acelera, ¿sí? O, por ejemplo, en este mismo gráfico, ¿cuál crees que serían las onomatopeyas que tendrías que colocar? Por ejemplo. En el caso del perro. Guau, guau, pero no es cierto. No, muy bien. O en ese caso que está, por decir, uuuh. Así como cuando el yogur está un poco amargo, uuuh, ¿no? Muy bien. No, no hay una diferencia. El perro hace uuuh, así, ¿no? ¿Y el yogur amargo cómo hace? Es delicioso. No, el yogur amargo no hace nada porque no tiene sonido. El yogur no es un ser vivo, Javi. No, dije que es delicioso. Ah, ya, muy bien. Pero delicioso no es un amatoopeya. El hombre, si está asustado por el perro, el hombre puede decir, ah, ¿no? Así como un susto, ¿no? Ay, profesor. Muy bien, Javi. ¿Cómo diría, profesor? Bueno, a ver, eso sí. Muy bien, Javi. Uy, qué observadora eres, ¿sabes? Vamos con las metáforas visuales. Te había dicho que a veces las personas mandan corazones cuando tienen sentimientos de mucho cariño o hasta amor por una persona, ¿sí? Cuando hay una idea, mandan bombillas. ¿Qué representan eso? Es decir, ¿qué son las metáforas visuales? Son dibujos que tienen ideas y transmiten ideas. Entonces, por ejemplo, si vemos en una historieta que hay una calaverita con dos huesitos, pues es señal de peligro. ¿Sí, Javi? Me estoy pensando en la muerte, profesor. Muy bien, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con las partes del globo, ¿sí, Javi? Mira, esto es el globo. Esto que te indica quién habla se llama delta o rabillo. Todo lo que está dentro del globo es el contenido, que son los diálogos. Y el contorno del globo se llama silueta. Nos va a servir para poder hacer una diferenciación entre los distintos tipos de globos. Como ves, Javi, el término partes también es sinónimo de elementos, ¿sí? Sí, profesor, y generalmente estos globitos, esa parte donde dice delta o rabillo, debe de estar saliendo de, como se diría, de la boca del personaje, ¿no, profesor? Porque sería incoherente que el globo esté hacia el otro lado y no esté bien enfocado a esa parte que dice delta o rabillo. Claro, tiene que estar cerca incluso a la boca o a la cara del personaje. Eso debe entender el compañero que va a dibujar. Claro, claro. Buena precisión. Mira, el convencional simple. ¿Cómo estás tú? Se utiliza para diálogos o conversaciones, ¿sí? El convencional complejo. Porque hay muchos diálogos y respuestas variadas. ¿El alzano llegó? Te estoy preguntando. O sea, dice dos cosas a la vez. Puedes utilizar un globo así, convencional complejo. Aunque no es muy común. No lo hemos visto mucho, ¿no, Jade? La verdad, nunca he visto. Es la primera vez que veo ese globo deformado. Es un globo desinflado. Un papi globo desinflado, ¿no? ¿Dónde abrimos? Muy bien. También tenemos un milineal simple. O sea, el personaje aparece de la nada. ¿Y cómo es un milineal simple? Su delta o rabillo es más extenso. ¿Sí? No sé que de pronto están conversando dos personajes y aparece un tercer personaje de la nada y se muestra ese, no sé, esa forma que tiene, ¿no? Y la delta o rabillo se hace más extensa de lo normal, ¿sí? Interesante. Ah, mira, más teoría. Queríamos ganar el concurso, debemos tener más teoría. ¿Sí, Jade? O guío. El estridente. Tsunami, salga. Se utiliza para vehículos secretos. ¿Sí? Oh. Oh. Oh, ese O también, ¿ah? Oh. Muy bien. Los terroríficos. El asesino está en la casa. Aunque también lo utilizaríamos como estridente, ¿no? Pero también se utiliza como terrorífico. No lo hemos visto mucho, ¿no, Jade? En las historietas que hemos visto en la casa anterior. Nunca lo he visto, profesor. Ya, otro globo deformado, ¿no? No, oye. Ojo, estos terroríficos demuestran pánico y horror. En burbujas. Eso sí hemos visto. Bueno, ¿cómo me gustaría estar en la playa, no? ¿Son pensamientos o sueños? Pero ahí, exacto. Son más para pensamientos, no diálogos. No diálogos. Muy bien. Burbuja. Bellota. También tenemos los globos múltiples. O sea, que es oralizado o dicho por muchas personas a la vez. ¡Viva el Perú! Ajá. Cuando hablan varios al mismo tiempo, ¿sí? Sí, sí. Es así. Silencioso. ¡Ah! Silencioso. Tiene el contorno, la silueta punteada. Y dice, tengo algo que decirte. Baja. ¿Por qué? Son diálogos que no quieres que escuchen otros. Silencioso. Es como susurrando. Muy bien. Imagina que ahorita estás en casa hablando. Tengo algo que decirte. ¡Qué cosa! En ese caso se utilizan este tipo de globos. ¡Claro! ¿Me entendiste? Sí, profesor. Perfecto. Eso era silencio. No era para que los demás se enteren. Clases de globos. Para lingüístico y onomatopeico. ¿Qué es esto? Bueno, tienen contenido que llevan signos no lingüísticos u onomatopeicos. ¿No? Por ejemplo, estos signos, ¿no? Como decir visuras, ¿no? ¿Sí? No, no sabía que eso era decir visuras, profesor. Claro, claro. ¿No has visto cuando los personajes le ponen X, Z, así, signos, así como decir, ah, la tarde está enseñando, diciendo visuras? No, nunca he leído ese tipo de historietas, profesor. ¡Guau! Esa es la diferencia. Cuando tenemos más variedad de lecturas, podemos saber más. O, por ejemplo, el flor, ¿no? Del perro. Pero en ese caso, profesor, no creo que sea necesario utilizar el primer caso, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, puede optarse por otra forma, ¿sí? Porque vamos a enfocarnos en el uso correcto de la electricidad, ¿no? Muy bien, sí. Ajá, exacto. Para evitar accidentes. Eléctricos. Muy bien, Javi. Muy bien, estás atenta. Vamos con un icónico. ¡Uh! De mí. ¡Uh! ¡Uh! Puede ser así, 2006, 2007, ¿no? Te amo de... Bueno, ya lo pasado pisaba. De por sí sí tienen algo, ¿ya? O sea, tienen símbolos. Ausente. No tiene silueta. O sea, es un globo sin silueta. Un globo sin... No tiene polvo. Ja, ja, ja. ¿Sí? Pero profesor, en ese tanto, ¿cómo se utilizaría? O sea, ¿por qué ponemos eso sin... Y no sé, alguien se está riendo, ¿no? No lo entiendo. Claro, o sea, solamente es poner la onomatopeya. Más que todo funciona con onomatopeya. No se pone la silueta. Solamente se pone el sonido, ¿sí? Ya. Ya. Y mira, bueno, acá no tienen los elementos, ¿no? Pero por lo menos vemos que tú me puedes decir... A ver, a ver, Jade. ¿Cuántas viñetas hay acá? Seis. Muy bien. Vemos, por ejemplo, que esto es un poco erróneo. No tiene los globos, ¿sí o no? Falta. No tiene globos. No tiene cartuchos. Líneas cinéticas tampoco. El perro... Bueno, acá sí tiene, mira, en su colita del perro encontré dos líneas cinéticas. Se está moviendo. Se está moviendo su colita. El único que se mueve, ¿no? De ahí nadie más se mueve. Ya. ¿Qué más elementos podemos ver? ¿Hay metáforas visuales? No. ¿Hay onomatopeyas? No. No hay nada en su ejemplo, profesor. Y meofeíto, ¿no? ¿Quién es buen chico? ¿Quién es buen chico? ¿No? Está hablando de su perrito, ¿no? Y aparece... Sí, pero profesor, ¿por qué ahí no hay un lugar? No han utilizado los elementos. Es para que los estudiantes sepan qué no se debe hacer, Jade. ¿Sabes por qué? Entonces esto es una historieta que no está bien elaborada. Pero ¿sabes cuál es lo más lamentable, Jade? Que no es la primera vez que dejamos una historieta. Ahora, recuerda que en el mes de mayo o junio, si es que la mente no me falle. Abril. Guau, tú tienes una excelente memoria, Jade. En abril hicimos una historieta. Y tus compañeros cuando entregaron, si bien hicieron un esfuerzo por dibujar algo así, que también es pasable, pero no cumplían con los elementos de la historieta. Y es por eso que yo le he puesto acá. Por eso estamos retroalimentando, por así decirlo, que faltan las cartelas, falta encerrar en los globos, falta agregar imágenes cinéticas, falta las metáforas visuales, ¿sí? Sí, sí. Tócalo criticando. O yo creo que después de un error, los estudiantes y cualquier persona aprenden doble, ¿sí? Ok, profesor, entonces esto nos sirve para tener en cuenta que debemos de tener muy, muy, muy presentes los elementos de la historieta, ya que estamos apuntando a ganar un concurso. Sí, Jade, porque los premios son muy jugosos, tanto para la institución, para los maestros, y sobre todo para los estudiantes. Y mira, eso es una historieta que para tus compañeros puede estar bien, pero ahora que hemos visto cómo la teoría está mal, es incompleta. Es decir, no vamos a recibir trabajos así, lo vamos a devolver previa retroalimentación. ¿Sí, Jade? Sí, por favor. Muy bien. Y ojo que los dibujos están pasables, pero una historieta no es una historieta porque los dibujos estén pasables o porque uno de tus compañeros sepa dibujar, sino porque tiene todos los elementos formales de una historieta, ¿sí? Claro, debe ser completo. Y eso está quedando bien clarito desde ahora, chicos, ¿sabes? Ustedes están viendo el video y cuando me pregunten o cuando entreguen en el trabajo, profesor, ¿pero qué me faltó? Te voy a poner el video o voy a poner esta captura de pantalla, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien, ahora viene la parte práctica. Planificamos nuestras historietas y acá viene el plan de escritura. Ya vienen los elementos. ¿Sabes qué van a decir tus compañeros que no están muy atentos, Jade? Profesora, ¿es venido el cuadro de diciembre? No, no. Fíjense, ha cambiado algunas cositas. Sobre todo las últimas partes. El hecho principal, sí. Solamente la última parte. Uy, ¿y qué son viñetas, Jade? Tú que eres un estudiante muy atenta. Son los recuadros, profesor, que encierran diversos hechos de la historieta. Muy bien. ¿Y tú sabes por qué es importante para esta planificación que pongan el número de viñetas? Sí, van a poner la cantidad, ¿pero por qué? Porque están dentro de los criterios del concurso. Sí, aparte por esto, Jade. Porque al ya poner el número de viñetas, ellos están haciendo en su mentecita una especie de boceto o ya van estructurando bien su historia. ¿Sí, Jade? Claro, profesor. Por ejemplo, si yo quiero hacer 16 viñetas, voy organizando, ¿no? ¿Y cuántas viñetas va a estar la parte inicial? Luego el nudo y finalmente el desenlace, ¿no? Voy organizando. Muy bien. Si tienes 16 viñetas, yo que tú ya voy viendo qué acciones van a estar así en cadena. Varias acciones. Y también qué diálogo van a estar en cada viñeta. O sea, es como que ya te vas organizando mentalmente, ¿sí? Claro, profesor. Muy bien. Entonces, no me van a decir tus compañeros, profesor, ¿es el cuadro de siempre? Pero obviamente no puede haber una o dos viñetas, ¿no, profesor? Porque ¿qué historia te podría contar en uno, dos, tres o cuatro viñetas? Puede ser la historia. Y nosotros hemos visto el ejemplo anterior. Señora de Marta. Tenía muchas viñetas, profesor. La historia fue larga. Hasta el video también fue largo, ¿no? Sí, profesor. Pero fue muy entendido. Muy bien, muy entendido. Muy entretenido porque oralizamos. Si a los estudiantes les gustó. Muy bien. Bueno, ya hemos visto, ¿no? El tema, van a escribir el tema de qué tratar este texto. Y algunos ejemplos son el uso de código de la energía eléctrica o la prevención de accidentes eléctricos. Recuerden que todo esto es en tiempos de pandemia, chicos. Todos los temas tienen que ser sobre el uso de código de la energía eléctrica o la prevención de accidentes eléctricos. Pero en tiempos de pandemia, ¿sí, Jade? Quedó claro, en tiempos de pandemia, ¿ya? Claro, profesor. Eso quiere decir que nos enfocamos en lo que está pasando actualmente y hacemos énfasis en cómo usar adecuadamente la energía eléctrica para poder prevenir algunos accidentes eléctricos. Porque si bien es cierto, ahora, pues, por no decir casi todos, los estudiantes estamos en casa. Y de una u otra forma, pues, estamos recargando nuestros celulares, ya que es con ese medio, con esa herramienta que estamos estudiando, profesor. Y ver, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué estamos haciendo? De repente dejamos conectado nuestro televisor, a pesar de no estar viéndolo. Están conectados muchos artefactos y no los utilizamos. O a veces, profesor, dejamos el cargador conectado y solamente sacamos el celular y el cargador sigue ahí conectado, profesor. Y gastas energía eléctrica. Pero recuerda que acá también uno de los ejes es la prevención de accidentes eléctricos, ¿sá? O sea que por ahí podemos también ver esos temas. El propósito comunicativo es la intención que buscan llevar en las personas. Y puede ser contar historias sobre el uso adecuado de la energía eléctrica o relatar vivencias sobre accidentes eléctricos. ¿Está? Es bueno recordar esto porque queremos ganar el concurso, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, el destinatario son, como siempre, los estudiantes del colegio, los profesores, el director, los familiares, ¿sí? Pero en este caso van a ser prácticamente los jurados, ¿no? Los del CINERMÍ. ¡Guau! Sí, muy buena precisión. Entonces espero que tus compañeros pongan jurados. Muy bien. Yo también voy a corregir mi planificación que he puesto después. A manera de ejemplo le voy a poner jurados. Muy bien. Vale, siempre participando y mejorando todo. Me da mucho gusto. También recuerda que el registro lingüístico tipo lenguaje, así sean jurados, o así sean también personas del colegio, como estamos en un contexto académico, contexto de concursos, va a ser formal, ¿sí? Sí, profesor. Y, ¿qué se escribe en hecho principal? Pues, se escribe la acción más importante del texto, ¿ya? Y en el caso de las viñetas, pues, deben poner la cantidad. Yo no creo que tus compañeros sean tan desprestados que en las viñetas me van a dibujar los cuadritos, ¿no? No creo, ¿no? Profesor, el hecho tiene que hacer reír. Bueno, parece que de repente esto se ha salteado de la anécdota, ¿no? Falta ahí de repente precisar, ¿no? Que acá era reflexionar, ¿sí? Claro, el hecho principal en el caso de la historieta sería, pues, persuadir o hacerse reflexionar a los lectores del uso adecuado de los artefactos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Muy bien, Jare. Siempre observando y mejorando, ¿sí? Sí, profesor. Pero ahora sí, de repente acá, acá sí queda más claro, Jare. Mira, es mi ejemplo. Aunque acá tú ya me has corregido muy bien, ¿ves? Incluso los estudiantes pueden corregir a los profesores y eso es parte del índice de aprendizaje, ¿sí, Jare? Mira, en destinatario creo que mejor vamos a poner acá jurados, ¿sí? Jurados del concurso, ¿sí? O jurados del concurso del sin germín, ¿te parece? Claro, profesor. Entonces yo en mi auto-evaluación me voy a poner acá una X. Porque nos estamos enfocando en el concurso y obviamente para quienes vamos a elaborar esta historieta para los del sin germín, que son los organizadores de este concurso. Claro, Jare. Entonces yo en mi auto-evaluación voy a poner una X y después lo voy a mejorar. Voy a poner acá jurados del concurso y por fin después me voy a poner mi check. O como tú dices, slash, ¿sí? Muy bien. A ver, mira mi tema. Prevención de accidentes eléctricos en tiempos de pandemia. Propósito comunicativo. Reflexionar sobre la prevención de accidentes. Destinatario. Jurados de o sin germín. Registro lingüístico. Formal. Hecho principal. Panchito casi causa un accidente en casa. Y viñetas. Dieciséis viñetas. ¿Qué tal? Creo que con este ejemplo queda más claro todo, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, Jare? Sobre las historietas, sus elementos. O partes, ¿no? Muy bien. ¿Para qué nos servirá lo aprendido hoy? Ah, bueno. Para planificar y elaborar una buena historieta. Muy bien. ¿Qué dificultades hemos tenido al planificar la historieta? Bueno, como todavía no lo he planificado, pero me imagino que la dificultad va a ser un poquito en encontrar bien el número de niñetas, ¿no? Organizarlo bien. Sí, organizarlo ya es un problema. Pero yo confío en tu habilidad. ¿Y cómo superaríamos esas dificultades al planificar la historieta? Ah, como se lo ha dicho, organizando bien. Y ya sabría cuántas diapositivas va a haber, o perdón, cuántas viñetas va a haber en mi historieta. Y estar, digamos, ahí diversificando, ¿no? Cuántas van a ir para el inicio, cuántas para el nudo y cuántas para el desinilazo, profesor. Muy bien. Entonces, sí, ha sido una clase un poco extensa por la teoría y por las reflexiones que queríamos que se logre para ganar este concurso, ya que, te explico, Jadea, hay un premio para el colegio que inscriba la mayor cantidad de historietas. Y es por eso que estamos pidiendo apoyo de los padres de familia para que nos faciliten algunos datos, como su DNI y su correo electrónico, y así nosotros podamos inscribirlos y que el colegio y los estudiantes puedan ganar premios solamente por el hecho de ser mayoritarios. Recuerda que el colegio Guamampuma tiene 900 estudiantes, pero por lo menos sumando a los alumnos de la profesora, ya que el profesor Giancarlo, llegaríamos a una cantidad de 200 alumnos. Y ¿sabes qué más, Jade? Si estos alumnitos tienen familiares en primaria, pues hay que recordar que el concurso es de primero de primaria hasta quinto de secundaria. Podemos hacer participar más y podemos ganar. Por eso es que tenemos ese interés en que este concurso lo hagamos, o podamos participar muy bien, Jade, ¿sí? Oh, profesor, entonces, si yo tengo un hermanito en primaria, ¿puedo hacer que usted le inscriba? ¿Y podría ayudarlo también? Obvio, Jade. Recuerda que el que hable, el profesor Giancarlo, tiene un grupo de bien primero C, donde hacemos las clases de arte, educación física, de CTA, para los alumnos de primero C. Entonces, yo también me comprometo, como siempre me comprometió, para poder ayudar a los alumnos de primaria que hagan historieta, algo simple, ¿no? Propio de primero, segundo, tercer grado de primaria, cuarto, quinto. Algo simple, pero a tarde de restauramiento, para que también puedan concursar. ¿Sabes por qué, Jade? Tengo un buen presentimiento. Porque la mayoría de colegios está haciendo los contenidos de Aprendo en Casa. Bien, Aprendo en Casa en estas semanitas no están haciendo historieta. Y tal vez sus profesores y los estudiantes van a estar más enfocados en otras cosas, y no en concursar, y sobre todo, como nosotros pensamos, ganar. Oh, sí, profesor, qué bien. Entonces, voy a pedirle ayuda con mi hermanito para que me apoye. Muy bien, Jade. Esto es todo, y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, profesor. Bye, bye. Bye, bye.